¡Suscríbete al canal! Ante ustedes, los trece funerales más curiosos. Número 1. Enterrado en una lata de Pringles. El caso de Frederick Bauer es muy conocido en el mundo. Bauer fue, además del inventor de la lata de Pringles, un ingeniero químico que trabajó para la compañía Protector Gamble en el área de control de calidad. Gracias a esto fue como realizó, junto con un equipo de colaboradores, la innovadora lata de papas fritas que lograba brindar muchos beneficios al producto. Este hombre se sintió tan orgulloso de su invento, que antes de morir a los 89 años, pidió ser enterrado dentro de su invento, lo cual le fue concedido. Sus cenizas fueron divididas en tres partes. Una, dentro de una lata de Pringles sabor original. Otra, en una urna que depositaron al lado de la lata, y la última se le dio a su nieto. Número 2. Digno padre del punk. En el 2010, el ex-manager de la legendaria banda punk Sex Pistols, Malcolm McLaren, falleció a causa de un derrame cerebral. Su funeral, celebrado en Highgate, Londres, no puede tener otro calificativo que extravagante. Desde su minuto de tumulto, hasta su ataúd con graffiti, todo fue un gran caos, digno de este arquitecto del punk. La procesión, a la que asistieron muchos seguidores de este género musical, tanto jóvenes como veteranos, algunos emulando al fallecido Sid Vicious, otros solo demostrando su estilo, llenaron las calles. La marcha iba encabezada por un carruaje de cristal, jalado por cuatro caballos negros. Dentro del carruaje se podía apreciar el ataúd de McLaren, de color negro, y decorado con graffiti. Uno al costado que decía, Too fast to live, too young to die. La ventana trasera lucía un adorno floral con el símbolo representativo de anarquía, y en una de las ventanas laterales se leía, en otro arreglo floral, Cash from Chaos. Para coronar la procesión, desde un camión verde de dos pisos sonaba la canción My Way, interpretada por Sid Vicious. 3. Lanzado desde un cañón Creador del periodismo Gonzo, que se caracteriza por hacer al periodista un partícipe más en la noticia que está relatando, Hunter Stockton Thompson tuvo un funeral muy peculiar, todo patrocinado por su gran amigo Johnny Depp. Años antes de su suicidio, él ya había planeado su funeral. A raíz de haber diseñado un gran cañón de 45 metros de alto para lanzar sus cenizas por los aires, habló en varias ocasiones con su familia sobre que éste era su deseo para cuando muriera. El periodista pone fin a su vida, dándose un tiro con una calibre .45, y esto, además de deprimir a sus familiares, también causó una gran pena a Johnny Depp, quien decidió darle un funeral al estilo Gonzo. Así que decidió financiar la creación del gran cañón en forma de puño rojo, representativo del periodismo Gonzo. Sueño de Hunter. Un año después de su muerte, el cañón fue disparado con sus cenizas en él, con fuegos artificiales de fondo, y al final, su canción favorita, Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan. Número 4. Enterrado en Doritos. Este es mi personal favorito. En el año 2011, el hombre que creó la famosa botana Doritos, falleció a los 97 años de edad. Su funeral fue anunciado para el 1 de octubre del mismo año, con un curioso anuncio, que antes de que sus restos fueran enterrados, serían esparcidos Doritos sobre su ataúd. Y así lo hicieron. El día de su funeral, la familia arrojó Doritos antes que la urna fuera depositada en la tierra, en homenaje a quien se aventuró a crear esta botana. Número 5. Velado en su motocicleta. En Puerto Rico, ya se había visto un caso de un chico al que velaron de pie en su casa, como si aún estuviera vivo. Esto, a petición de él mismo. Pero otra familia llevó aún más lejos el funeral de su muerto, David Morales Colón, que murió a causa de un impacto de bala en Estados Unidos. Su familia pidió a la funeraria que embalsamaran a Morales y lo colocaran en la motocicleta que le había regalado su tío. Y así lo hicieron. Con lentes oscuros, gorra y pantalones de mezclilla, fue como velaron a este joven. Número 6. Descanso eterno, flotando en el espacio. Muchas personas quisieron que su lugar de descanso fuera el espacio, orbitar sobre la Tierra hasta salir de la atmósfera. Este es el caso de Gene Roddenberry, creador de la serie Star Trek. Una persona más fue el reconocido psicólogo y escritor, Timothy Leary, quien pidió que sus cenizas fueran orbitando en la Tierra. Ambos personajes y dos físicos más fueron lanzados el 21 de abril de 1997, teniendo así un entierro espacial, como lo llama la Compañía Celestis. En la lista de espera para un nuevo lanzamiento está la esposa de Roddenberry, Majel Barrett, quien falleció en el año 2008, conocida por interpretar al personaje Kristen Schaeppel en la serie Star Trek. El lanzamiento fue en el año 2014. Número 7. Enterrado en la Luna. La Compañía Celestis, la misma del número anterior, también se encargó de enterrar en la Luna a Eugene Showmaker. Un cometa lleva su nombre. Este hombre, un geólogo planetario, logró que sus cenizas fueran sepultadas en la Luna el 31 de julio de 1999, siendo así el único hombre sepultado en la Luna. Número 8. El Tak Mahal. Conocemos este magnífico palacio como una de las nueve maravillas de la humanidad. Sin embargo, es un mausoleo, un monumento a una hermosa historia de amor entre el emperador Shan Yan, rey del mundo, y Arjumad Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. Esta murió dando a luz a su hija número 14, y esto sumió en una profunda depresión al emperador, quien enseguida comenzó a construir su mausoleo, el hermoso Tak Mahal, que tardó 22 años en ser construido. Ahora sus tumbas están una al lado de la otra, dentro del hermoso mausoleo. Número 9. Con Strippers. Este seguramente será uno de los favoritos para muchos de mis seguidores. La cultura oriental, a pesar de estar compuesta de varios países diferentes, todos tienen algo en común, su extravagancia. En Taiwán, tienen una interesante tradición funeraria, y consta de llevar a los funerales strippers para amenizar el evento, y de paso, atraer más dolientes. Las strippers suelen llegar en camiones que se convierten en escenario, y hacen desde cantar hasta bailar entre los asistentes al funeral. Las razones de esto son varias. Al atraer más gente al funeral, mayor será la importancia del fallecido. Otra es más simple, que al fallecido le gustaba mirar ese tipo de espectáculos, y una más, que dice que es una ofrenda a los dioses menores, que gustan de divertirse. Sea cual sea, ¿a quién no le encantaría que estuviera una mujer semidesnuda bailando en su ataúd? Ataúdes hechos a la medida y personalizados, con aire acondicionado, MP3 y pantallas planas, reconstrucción del cuerpo en caso de accidente, momificación, maquillaje, peinado. La lista sigue. Y no solo eso, el funeral puede ser temático. Si al muerto le gustaban los deportes, de eso trataría el funeral. Si le gustaban las motocicletas, un cortejo de Harley Davidson llevaría su ataúd a su morada final. Esto es posible, si tu cuenta bancaria tiene más de 6 ceros, y mejor, si está en euros. Pero, ¿tienes una vida entera para ahorrar? Número 11. VIA INTERNET En México, una de las agencias funerarias más reconocidas del país, está por ofrecer una nueva forma de velar a los muertos, más moderna, y que permitirá a personas fuera del país asistir al funeral de su familiar, sin tener que estar presentes en las instalaciones de la funeraria. Funeral virtual. Esto permite asistir al evento vía streaming. La funeraria pondrá cámaras en el lugar de la velación, para que así quienes lo miren vía internet, tengan una amplia perspectiva del funeral. El acceso podrá ser a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Número 12. EL MÁS CARO DE LA HISTORIA Solo para un emperador, Alejandro Magno ostenta no solo el título de un gran conquistador, sino de haber tenido el funeral más costoso del mundo, que en dinero actual, serían cerca de 500 millones de euros. Los motivos de tan alto precio son varios, empezando por sus propias demandas antes de morir. 1. Que su cuerpo fuera examinado por los mejores médicos, para así estar seguro de que su muerte era irremediable. Número 2. Que su riqueza fuera esparcida por ahí por donde su ataúd pasara, para demostrar que estos tesoros se quedarían ahí. Número 3. Que sus manos colgaran de su ataúd, para demostrar que llegó al mundo sin nada, y se fue sin nada. Por último, para trasladar su ataúd, fue creada una carroza de oro puro, por lo que no podría viajar como cualquier otra. Así que fue construida una carretera exclusivamente para transportar el cuerpo de Alejandro Magno, desde Babilonia hasta Alejandría. Número 13. Dentro de su auto azul. Su nombre fue Sandra West, la viuda de un adinerado empresario petrolero, con quien se dio la gran vida, donde el conducir a altas velocidades era su forma de diversión, por lo que se hizo de autos Ferrari, uno de ellos, azul. West murió a causa de una sobredosis accidental, pero ya había dejado su testamento bien estipulado. Su última petición fue, ser enterrada en su Ferrari azul, con el asiento en una posición cómoda, y además, en su camisón de encaje. Y para obligar a que sus peticiones fueran cumplidas, chantajeó en su testamento a su cuñado, quien era el heredero, diciendo que si no cumplía, solo le tocaría una pequeña parte de la herencia. Así fue como ella acabó siendo enterrada en su auto, justo al lado de su esposo. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Todos vamos a morir, pero algunos deciden irse con más estilo que los demás. No importa cómo mueras, siempre habrá la opción de ser reconocido por haber tenido un extraño funeral. ¿Te animas? Espero te haya gustado. Si fue así, ya sabes qué hacer. Dale like, suscribirte y compartir el video. Hasta luego.